El turno de quemamos Mauricio Gutiérrez y Pamela Recorran lo que es la comuna de San Javier O Villa Alegre O Maule Lo único bueno La única certeza es que siempre que salen tempranito Valen en busca de En busca de desayuno ¿Será el caso, diador? ¿Será el caso? Mauri, Pame, ¿nos escuchan? ¿Cómo están? Buenos días, chiquillos Hola, becam Hola, hola, Matías, hola, Fran Ya partimos mal el día Quería hacer una broma Y yo con ustedes decirles que estaba desde Miami Aquí con las palmeras Pero no me fijé que las palmeras pinchan Y me enterré Una de estas cositas Duele, duele Pero no importa, estamos bien Y mi amiga personal, Pamela Castro No tiene nada mejor que decirme Dios castiga, pero no a palo Porque anda enojado hoy día de nuevo Igual que ella, así que la voy a La traje a tomar desayuno Porque dice que andaba con la guatita vacía Y anda enojada Entonces dice que es la falta de desayuno Oye, y llegamos Aunque ustedes no lo crean Acá, a Juntas Viejas En la plaza Puesta del Sol Al frente Se adelantó Mi compadre Porque yo decía ¿Por qué acá en San Javier En esta parte, en este sector No había desayuno de campeones? Y llegamos acá A las mejores churrascas de Pancho La churrasca de Pancho Ojo con lo que estoy diciendo Porque va a regalar Un desayuno de campeones A la persona que le pone nombre al local Porque lleva una semanita Recién el Panchito Lo queremos saludar ¿Cómo estás Panchito? Gusto saludarte Buenas, buenas Oye Partimos con la churrasquita Matías Fran Confío en nosotros ¿Ustedes? ¿Cómo les gusta la churrasca, chiquillo? Oye, MC A mí me gusta La churrasca Tiene que tener base de palta ¿Sí o sí? O puede ser Ave Mayo Puede ser Mechada de Palta Tiene que tener palta ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? ¿Y a ti, Mati? Yo soy Del Ave Mayo ¿El Ave Mayo? Sí Ya, ahí está el dato MC ¿Y a ti cómo te gusta MC? A mí me gusta Claro, como decís tú Con el Ave Mayo Pero ¿sabes qué? Mira Yo no sé si lo puedo decir Fran Porque Siempre que yo doy un dato Me retan después Mira Queso, jamón 1200 Ave Mayo 1500 Está súper barato Porque en otros lados Valen más caro Valen dos lucas Entonces Acá Mira El té Café y milo 500 600 Y 600 en milo O sea Con dos lucas Que hay tiki-taka Y mire Las churrascas Son estilo Becan Mira Gorditas Gorditas Oye ¿Y churrascas solas Vende también, Maestro? A 500 pesos Las churrascas solas Mira A 500 pesos Las churrascas solas ¿Por qué te digo? Porque las churrasquitas Te las podés comer mañana Igual también Al desayuno Las tostay ahí Mira 500 pesos Las churrascas solas Fran 700 con mantequilla Con jamón 700 Con queso mil Con palta Que te gusta a ti Mil dos Bueno, que a ti te gusta La ave may ¿Se puede combinar o no? No hay problema Dice Oye Oye Becan ¿Cómo pillaste esta picada Becan? Eso es lo que dijimos al principio No tiene nombre Porque tiene una semana recién No, porque me pregunté ¿Cómo la pillaste? Partía la PyME Y el amigo Pancho dijo Póngale nombre nomás Y el que gana ahí En el más positivo Pueden llamar Dice ¿Cómo la pillamos? Fácil Porque yo vivo Como dos cuadras Hacia El río Y paso por acá Todos los días O cuando vamos a Villa Alegre También pasamos con la PAME por acá Y nada La gente Me está llamando a mi teléfono La señora de las Yerbitas Así que le mando un abrazo gigante Está pegada en el matinal Y ahí lo vimos Y yo anoche Pasé Y iba a dejar a mi hijo Tipo ocho de la tarde Ese día Nueve Y a la tarde Y paré Acá Y le dije Amigo sabe que yo trabajo en la tele Y mi amiga siempre tiene hambre en las mañanas Así que Podemos pasarlo A visitar mañana Y dijo Ningún problema Y aquí estamos Y nos llevamos una sorpresa Mira Si la PAME puede mostrar Mira Fran Mira la parrilla Mira Con ruedas Con ruedas Con ruedas de estas De carreta antigua Esta es como cuando tú Con todo respeto hablando Tú vais a hacer un carrete con los amigos Tomáis la parrilla de acá Y con ruedas Llegáis donde sea Yo cuando conversaba con el Pancho Le decía que esto era como volver al pasado Porque mira Pase nomás amiga Mira Mira el Jeep Un Toyota Un Land Rover No Un Land Cruiser Land Cruiser Así Esto es lo que tenía el papá Del taquilla De nuestro productor Nuestro jefe Estaba bueno Estaba bueno Mira Con esto tú chocáis No tenís problema Mira A mí me habría servido Hasta en su tiempo Y acá también Me contaba Francisco Mientras la PAME Está mostrando El auto Mira Tenemos horno de barro Porque los sábados y domingos Se vienen las empanadas Así que Hoy tenemos todo un invento acá Porque mira El Pancho no sabe Pero acá tenemos una Sirena Cuando hay promociones La pone arriba nomás Y listo Mira Acá vamos a conversar Con el Francisco Entonces Ahora Adelante ahí se va La jefa o la ayudante La jefa La jefa La jefa Cachaste mi compadre El dio dos chorros Que se le ha ido a quitar De una Oye Panchito Cuéntanos Llevamos casi dos semanas Una semana Y algo ¿De dónde viene esta Idea de poner La pime La churrasquita? Ay no sé Es como que Antes con mi compañera Hacíamos fajitas Hamburguesas Sí Ahora me acuerdo De tipo Tú andás En el centro Entiendo las fajitas Entonces Como que Siempre se me ha dado O sea Las masas Me quedan Bien General Vamos a probarlas después Vamos a probar A ver A ver A ver Para ver Si es verdad Lo que dice La ma Venga nomás Señorita Nosotros tapamos Para otro lado Pueda pasar Nomás Vamos ahí Sí Mira Ahí va Va saliendo La jefa Sí Siempre me ha gustado Hacer masas De pizza De churrasca De las fajitas Y eso Y pasamos De las fajitas A las churrascas Claro Sí Es que en el invierno No se dan tanto Las fajitas Como es muy fresco Y esto De alfa Al invierno Oye Pancho Y tú me contás Que el primer día Cuando hizo La fajita Le hizo La churrasca Al Pancho Le quedaron Delgadita Y dijo Me dan lata Venderla Y al final Me entré No No la terminé Pase nomás Maestro Cuida Están ricas Calentitas Compre nomás ¿Dónde fue? Con agregador Con permiso Vamos a hacer Con jamón Con jamón Las dos ¿Cierto? Con jamón Compadre ¿Dónde son ustedes? Sí Somos aquí En San Jair Aquí andan trabajando Y el desayuno De campeones Exactamente Así ya falta Un puente de churrasca Por aquí ¿Cierto? Sí Porque aquí Se falta mucho Aquí no hay donde comer Porque Ni pasas Y también Los otros locales Son más grandes No Como son Y baby Descaro Así que no Aquí está bien No le queda jamón Dijo Pantequilla y palta Mantequilla De la buena De la buena Ya con mantequilla Quieren Oye Es que nosotros También llegamos Casi tarde También Aquí Se levanta A las 7 de la mañana El pante Y usted ¿Se sirvió o no? No Ahora los vamos a servir Yo pensé Me estaba preguntando Ahora me está echando el agua No Está bien aquí Este puesto Está bueno Yo cuando lo vi aquí Me costó Porque se parte Para servirse Algo Aquí ¿Sabes qué? Yo tenía pensado Poner el puesto De churrasca Pero me ganó El amigo Estoy pensando Otra idea Pero la voy a dar A lo mejor En la próxima esquina Sí Una ¿Cómo se llama? Un harinado ¿O no? Un harinado bueno En la mañana ¿Cómo quedamos Con un harinado? Nos quedamos bien Pues Él le tira el palo Al lado Las garcitas Ahí en el mercado Nos faltaban Sí No Pero aquí Está bien Este puesto Me gustó Está bien En el cabrón Bonito Se las mandó Hacía falta Algunos de ustedes Aquí Oiga Ahora que estamos En vivo En directo ¿Quiere mandar salud A alguien? No 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 Ah La jefa La nieta Los nietos Todos Ah sí Dijo Tiene razón El amigo No puede venir Que lo está mirando La esposa Permiso maestro Vamos a echar acá Mirá ¿Cómo? Saluda Madera Barrera Saluda Madera Barrera Ahí del amigo Chello Ahí está El Chellito Barrera Ahí está Mira Oye Baratísimo La gente Pasan los amigos De la municipalidad Saludamos también Permiso Mira Voy a dar vuelta Estaba quemando Ahí Mira Estaba dando vuelta Chao maestro Que le vaya bien Ahí Ahí está La madera Barrera Esquina Cienfuegos El mejor reparto Tumicilio Epa El mejor reparto Ahí están Oye Podemos probar Una churrasco ¿No? Ya vamos a probarla aquí Oye Quedamos con falta Y mantequilla Llegamos tarde Llegamos tarde Vamos a tener que partir A las 8 Oye Hablando de eso Panchito ¿A qué hora Empieza usted a trabajar acá? A las 7 O Si o 10 Para las 7 Por ahí Para ya tener A las 7 Churrasquitas listas A las 7 De la mañana Bien tempranito Oye Bien tempranito Se empieza Acá Oye Mira La paz Me puede mostrar Un poquito arriba Por acá pasa La micro Se atalca Al tira por favor Ahí Para sacar Le pica a la Fran Mira Por acá pasa Entonces Como estamos En Chile Y las micros Se demoran En pasar Y justo Está al lado Del paradero Si no sé Fue un Ahí me la parte Por favor Para convidar A mi comadre Para que Para que no me diga Después Que yo soy mala gente Aquí Aquí está Permiso Tomame Permiso Mi abuelita diría Pancho Tiene mano Me moja Oye Buenísima La churrasquita ¿Cuántas churrascas Aproximadamente Hacen el día Panchito? La primera semana Estuve Contándolas Ahora ya Ayer y el día No la he contado La verdad Pero el primer día Como que lo iba anotando Vendimos tres Hicimos quince Vendimos tres Hacen un quince Para probar Permiso Mira eso Eso quiere decir Que la pyme Está tirando Para arriba Como todo En chileno A veces Eso es lo bueno Porque hay veces Que la gente Empieza un negocio Y dice Chuta No estoy mal Esto no es lo mío Y como que Tira La toalla Pero ustedes Siguieron Y ahí empezamos Para arriba Ahora me dicen Que van a poner Mesita Los domingos Los domingos No los fines de semana Vamos a prender el horno Hacer empanada O un pollito al horno Algo así Oye consulta ¿Cuánto van a estar Las empanadas de pino? Mil quinientos A lo que está en todos lados Mil quinientos pesos Chiquillo Acá Les voy a dar el dato Al frente La puesta del sol Y Acá En lo que En la calle Juntas vieja Usted puede mandar A hacer empanaditas Para el domingo En horno de barro Con carne picada El pancho Tiene buena mano Rica Porque yo probé La churrasca Y está buena 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 Si Todos están invitados Que se acerquen Acá a comprar Oye Que se acerquen A comprar Y lo más importante Que si le van quedando Churrasquitas Sola Uno la puede comprar Para llevarse Para la casa Imagínate Te lleváis la churrasca Que valen quinientos pesos Te compráis diez Son Cinco lucas Tomatito Pieso fresco Ajito verde Ají verde Con un poquito Ajo Como es el otro Y te mandáis El clásico La clásica once Veis la tele Veis la repetición De más positiva A las siete De la tarde Hasta las nueve Después viene la noticia De que hay con nosotros Y después te acostáis Generación de campeones Maravilloso Mejor panorama El mejor panorama Oye Esperantes ¿Cuánto? Para tener tu propio negocio Porque partiste así Como dijiste tú Con las fajitas Claro En la calle Y todo No sé Harto tiempo O sea Siempre estuvo la idea Siempre mirábamos Negocios así En arriendo Pero nunca concretamos nada Y ahora Llegué en marzo A arrendar acá Y me di cuenta Que pasaba harta gente Y dije ya Aquí está la mía Sí, aquí está la mía Hay que aprovechar el espacio La casita y todo ¿Y funcionó bien? Oí te arrendaron la casa Con todo esto O sea La casa está buenísima Porque tiene horno de barro Tiene harto espacio Tiene para guardar auto ¿El auto es tuyo o es de...? Sí, el mío Pero estaba el desastre Sí Tuve que Llegué en marzo acá Y recién ahora Pude Como poner algo Porque me diqué Saco y saco de basura Qué bien Pase nomás señorita ¿Quieres churraquitas? Compre nomás Nos compre nomás Nosotros mostramos otra cosa Porque Llegó tímida la señora Mira Por eso nosotros mostrábamos acá La Paz me está mostrando Todo lo que son los precios Y acá Lo que yo le decía Mira la casa está gigante El medio espacio acá Para guardar los autos Y lo que tiene Esa onda como Antigua De casa Antigua Casa colonial El clásico Horno de barro Y este me gustó Con uno de este Va me quedó Pero tiquitaca Mira El mataperro Que se conoce Duro Acá estamos Mira Luces Mira Por acá atrás Está la entrada Por aquí está la entrada Mira Buena Pame Mira Mira Va a ir a la playa Ahí con la tabla De ser Arriba Y nos vamos Para allá Tempranito Llegamos allá Oye Fran Matías ¿Alguna pregunta Que hacer Antes de terminar El despacho? Sí Mauri Ahí En el letrero Dice Que tiene salsas ¿Qué salsas Son las que tiene disponibles Para heredar? Sí, también me causó curiosidad Eso ¿Cómo? Que en el letrero Ahí Los precios Aparece salsa 300 ¿Cuáles son los tipos De salsas Que están disponibles Para las personas? ¿Cuáles son los tipos De salsas? ¿Por qué dice salsa? Ah Hacemos salsas Que eran las mismas Salsas que ofrecíamos Con las fajitas De albahaca Orégano Cilantro Cicolet Merquén Ajo Soya Teriyaki Barbie Y las tenemos En unos potecitos Y se las entregamos A la gente Para que se las lleve Ah O sea Yo por ejemplo Quiero una chorrasquita Y quiero Con salsa De ajo De lo que sea Sí De lo que sea O se la podemos agregar Acá O si desea Se la lleva En el potecito Y la usa en su casa Para untar Para untar Ahí Antes de comer Oye Vamos a ir revisando Oye Buena Buena acotación Matías Salsas Ni yo Yo me quedé Con el ave mayo Hasta ahí llegué yo Pero no había Fijado en la salsa Oye Pancho Te piden mucho De repente Otro agregado Diferente Sí Mechada Me han pedido harto Y No podía hacer Que falta la olla Presión Ahí Pero en breve Vamos a tener Carne mechada Bueno Así que ya lo saben Vamos a tener La ollita presión Próximamente Este fin de semana Se viene la empanadita Se viene todo lo rico Todo lo sabroso Acá Ustedes En la casa Pónganle nombre A la PYME Y si Es uno de los afortunados Se va a llevar un desayuno Una churrasquita Con un cafecito O Milo O Milo acá En esta ubicación Que es súper importante En Juntas Viejas En la entrada De la Puesta del Sol Donde se hacen Los shows Para el verano Mauricio ¿Quién no ha cantado Por acá? Dígame Ahí nuestro amigo Atiende durante todo el día Hay algún horario En que baja las cortinas Porque ayer particularmente Yo pasé Bueno Y el lunes también por ahí Era eso de las 7 Pasadito a las 7 Y él Aún estaba con Con las churrascas Excelente pregunta Como dijo el profesor Salomán ¿El horario acá? ¿De las 7 de la mañana Hasta qué hora? Hasta las 9 9 y media de la noche De la noche Pero hay horarios Que descansan O te vas a Pucha Como que Uno o dos días es cerrado Desde las 1 Hasta las 4 Pero intento Estar todo el día Intenta estar todo el día Entonces aquí No hay excusa Porque cuando te mandan A comprar No está cerrado Acá no Hasta las 9 de la noche Claro si ayer Yo fui a dejar Al Martín A las 9 Estaba a cabo De lunes A sábado El domingo Lo descanso Lo descanso Pero ahora Tienes que trabajar Mediodía Por la espanada Sí Mediodía El Pancho No se dio ni cuenta Que la La colega Le dijo Y la jefa Le dijo Vaya a trabajar De lunes a sábado Nomás En churrascas El domingo En espanada Oye Panchito Alguien que quieran Mandarle saludos Para terminar la nota Invita también A la gente Que venga Oye Una pyme Que lleva 5, 6 8 días 9 días Sí como 9 días Nada Que se acerquen Acá Pasar un buen rato Una conversación Es gratis Y eso Todo rico Con mucho cariño Y a precios Justos A precios justos Eso es lo que yo Ya decía Los precios Están súper accesibles Más adelante Ya vamos a tener Lo que es la bebida El juguito Para los niños Porque De verdad Los cabros chicos Como que están esperando Para irse para Talca Se comieron todo El ave mayo Mira Mira Estaba hasta arriba No llegamos tarde Más encima de nosotros Pero ahí la palta está rica La palta esta La compras O también está ahí atrás No tengo palta Pero no dan una palta Es la compra La compra Sí Porque hay hartos palta atrás Por eso le dije yo Sí No No dieron palta este año Así que Obligado a comprar No Obligado a comprar Matías Fran ¿Alguna otra pregunta Antes de terminar? MC Pregúntale si le queda Stock de palta Para que me compren una No le queda Ya Dice la Fran Si le queda palta Si le queda palta Sí Para llevarle una Ah llevo Ya Ahí Nosotros se la llevamos No hay problema Oye Mauri Se la van a preparar ahí ¿Hay alguna red social Donde se le pueda seguir A él Para ver sus productos? ¿Alguna red social Amigos? Facebook Instagram Para ver los productos Tenemos la página De Instagram De La Fajita Que igual vamos a empezar A publicar la churrasca Y hacemos entrega A domicilio En bicicleta A cualquier lugar de San Javier Por mil pesos adicionales Fajita.artesanales.sanjavier Se llama a la página que tenemos Ahí nos pueden contactar O el número Más 569 7458 6019 Y ahí pueden encargar Al WhatsApp Subimos las historias Con los menús Que hacemos también Y eso Por Fajita.artesanales.sanjavier En Instagram Ahí está Ya lo saben En Fajita San Javier En Instagram Ahí pueden hacer Los pedidos Y todo Y ojo Que por mil pesos Te lo vas a dejar A tu casa Dentro de San Javier En bicicleta Ahí Por eso Mi compadre Tiene El físico Que tiene Ya sabemos Que tenemos Que andar En bicicleta Mira Fran Acá está Viste La ¿A qué arreglamos? Te preparas un café En el estudio ¿Ah? Dígame No te digo ¿A qué arreglamos? Si usted dice Si prefiere físico Si le transfiero Yo le voy a preguntar No se preocupa Ya arreglamos nosotros Ya Gracias amiguito Oye Esto es para nosotros No más Gracias a Dios Voy A tomar desayuno Acá con los chiquillos De las pymes Porque el día Que haga un despacho De una ¿Cómo se llama? Una automotora Me va a salir pesada la cosa Me traí el jeep Me traí el otro Ahí lo traímos No hay problema Para eso estamos acá Para servirles Fran Y Matías Un abrazo gigante Nosotros lo esperamos acá En la entrada de la Puesta al Sol Por la calle Juntas Viejas Acá están las Churrascas de Pancho Las mejores de San Javier ¿Por qué no decirlo? Vengan, vengan Y no se van a arrepentir Y el domingo Empanadas con carne picada A 1500 pesos Escarguen las suyas Pracero en que se acaba Pracero en que se acaba Ya Panchito Muchas gracias Nosotros Le damos el pase Adelante estudio Gracias Mauricio Gracias Pancho De las churrascas Oye Qué buena variedad Imagínate Para el domingo Aquí temprano Tú no pasas por las churrascas Y el domingo Cuando das flojera a cocinar Una empanadita ¿Qué mejor? La buena empanada Sí pues El entrada de la vía Puesta al sol Entonces usted va a poder Encontrar desde las 7 de la mañana Estas churrasquitas Que parecen pancitos amasados Son bien gorditas Están buenas Bueno Tú vas a probar Qué tal son Claro Muchas gracias Mauricio Gracias Pamela Los dejamos ahí Para que se nutran Y Pamela Para que tomen un desayunito Se toman un café Porque dijo Tenía la guatita pelada Sí pues no Y para trabajar contentos Hay que tener La guatita ahí Con el desayuno No se lo puede saltar A continuación Francisca Vamos a ir Al corte comercial Sí Tenemos una invitada Que nos va a estar Conversando sobre La neumonía Así que Los dejamos Invitados a seguir La sintonía Francisca se va Pero volverá Vamos al corte Gracias 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 Gracias